El año pasado os hacíamos un vídeo con la presentación de la gama Vogue, la marca premium del gigante asiático Lonzin. Ya sabéis que en su amplia gama podéis encontrar modelos Naked, Neoretro, Sport e incluso acaban de presentar una moto eléctrica. De todas ellas, sin duda, los modelos que despertaron más atención fueron sus Trail, la DS500, pues no disponíamos de las 300 en ese momento. Pues bien, este año Vogue refuerza su presencia en el segmento de las Trail con la adición a su gama de los modelos X, que con su rueda de 19 pulgadas delantera y llantas de radios buscan ofrecer una moto con mejores prestaciones off-road para aquellos que amamos lo marrón. Y para acabarlo de rematar, la gran novedad de la temporada son estas nuevas 650 que llegan al mercado también en las dos versiones DS y DX, asfalto y campo. Así pues, con el añadido de las versiones X y el nuevo monocilíndrico de 650 cm³, la gama Trail de Vogue cuenta con nada más y nada menos que cinco modelos, la DS300 DS, la DS500 DS y DSX, la 650 DS y la 650 DSX. Tal despliegue de modelos permite a la marca ofrecer soluciones para todos los gustos, necesidades y bolsillos. Y ya que tenemos todas las novedades, agradecemos a Onetron Motors, su importador para España, el esfuerzo logístico para ponerlos todas a la vez a nuestra disposición. Si os parece, les damos un repaso una por una. Empezamos por la más pequeña, al menos en cilindrada, porque por equipamiento sorprende para una moto de esta categoría. Esta 300 llegó a medio curso de la temporada pasada y aún no había pasado por nuestras manos. A la 300 DS la mueve un motor de 292 cm³ que produce 25,8 CV de potencia máxima y 23 Nm de par. Un motor ideal para moverse por la ciudad y con prestaciones razonables para pensar en abordar alguna aventura. Desde su asiento a solo 780 mm, todo el mundo llegará perfectamente al suelo, algo que agradecerán los usuarios más urbanitas y también los menos experimentados, ya que además es una moto bastante ligera, solo 170 kg con su dipósito de 17 litros lleno. La parte ciclo es sencilla, suficiente para las prestaciones de la moto. Montado sobre el ligero y rígido chasis multitubular encontramos una horquilla invertida con barras de 35 mm y 134 mm de recorrido. Detrás, montado sobre un basculante asimétrico, disponemos de un amortiguador con bieletas. Para detenerla, tenemos un disco delantero de 300 mm con una pinza de doble pistón y detrás un disco de 220 mm con una pinza de un solo pistón. El ABS que asiste a la frenada va a llenar firmado por Bosch. Entre su equipamiento destaca la iluminación Full LED, la pantalla regulable, el completo cuadro de instrumentos LCD a color, una toma USB para cargar accesorios, las defensas de protección de serie, así como la parrilla trasera, ¿Lista para coger un top case opcional? ¿Cuál es su precio? 3.795 euros con 3 años de garantía. La siguiente en la gama es la bicilíndrica 500. La 500 DS ya la conocíamos y este año, como hemos apuntado, se añade a esta motorización la opción más aventurera DSX. Con la adaptación al Euro 5 del bicilíndrico de 471 cm3, ha aumentado su potencia hasta los 46,9 caballos, 3 más que antes. Y el par también ha aumentado, un poquito, hasta 40,5 newtons metro. Es un motor alegre que sube rápidamente de vueltas y que ofrece las mejores prestaciones dentro de la gama Vogue. En los componentes de la parte ciclo, las Vogue 500 cuentan con elementos producidos por reputadas marcas del mercado auxiliar. Así, por ejemplo, la japonesa Callaba firma las suspensiones. En el tren delantero, una horquilla invertida con barra de 41 milímetros y 156 milímetros de recorrido. Mientras que en la parte del eje trasero se recurre a un monoamortiguador con funcionamiento progresivo, mediante vialetas, sobre el basculante de fundición de aluminio. En los frenos, emplean el sistema Wave y pinzas Nissin, un doble disco de 298 milímetros delante con pinzas de doble pistón y un sencillo de 240 milímetros con una sola pinza monopistón. El sistema de frenos se completa también con una ABS modular de doble canal y permite su desconexión para facilitar el uso en off-road. La principal diferencia que aporta la nueva 500 DSX son las llantas de radios calzadas con neumáticos tubeless Metzeler de tacos de uso mixto con la rueda delantera de 19 pulgadas, que refuerza su utilización campera tanto por adherencia en carretera y campo como por su flexibilidad de las llantas de radios ante los impactos. En la DS, con llantas de aleación de 17 pulgadas, se montan unos neumáticos Pirelli Angel. El aspecto exterior de la 500 se impresiona por su envergadura, aparentando incluso más cilindrada. La posición de conducción resulta muy cómoda, sobre todo a la hora de realizar largos recorridos sin parar, encontrándonos en las 100 a 830 milímetros del suelo, permitiendo a las tallas estándar llegar con facilidad al suelo y remar con los pies para afrontar tramos off-road difíciles. Esto es así gracias también a su relativamente contenido peso en orden de marcha de tan solo 206 kilos. Dado su contenido consumo, el depósito de 17 litros de capacidad permite una autonomía de 450 kilómetros más o menos sin repostar, un hecho fundamental para considerarla una trail-aventura de viajes de largo recorrido, incluso acompañados con pasajeros y equipaje. El equipamiento es muy completo. De serie tenemos un completísimo cuadro de instrumentos LCD a color con conexión Bluetooth con nuestro smartphone. Toma USB para la carga del móvil o GPS, pantalla ahumada regulable en altura, manetas regulables, protecciones de carrocería y motor, caballete central, transportín trasero y opcionalmente las maletas y el top case de aluminio. Los precios son 5.795 euros para el modelo más asfáltico de S y 6.295 para esta más aventurera DSX, siempre con 3 años de garantía. Sin lugar a dudas, las nuevas 650 se van a convertir en el modelo más deseado de Vogue. Uno de sus grandes atractivos, aparte de su imagen, equipamiento y calidad de componentes, común a toda la gama Vogue, es el equipar un motor de reconocida reputación en la cilindrada de los 650 centímetros cúbicos, el mismo que empleó la BMW en la G650GS. Originalmente, este grupo Propulsor fue desarrollado y producido por una firma austríaca, por Rotax. Desde 2007 se mudó la fabricación a la fábrica de Loncin en Chongqing. Este motor no solo consiguió fama por su robustez y fiabilidad mecánica, sino también por haber ganado dos Rallys Paris-Dakar en las ediciones del 99 y 2000, por el piloto francés en malogrado Richard Sainte. También lo empleó Aprilia en su Pegaso 650. Se trata de un compacto monocilíndrico de 652 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida y culata de doble árbol de levas que actúan sobre sus cuatro válvulas. Loncin ha limitado su potencia a 47,5 caballos a 6.750 vueltas, justo en el límite de los 48 caballos permitidos a los horarios del carné A2, ofreciendo un generoso par de 60 Nm a 5.500 giros. Las nuevas Rogue 650 montan un bastidor multitubular en forma de diamante con su chasis posterior desmontable para facilitar su accesibilidad mecánica, situado en el asiento del piloto en una zona más central y una posición muy baja, 820 mm de altura. Como es muy bajo, los más altos tenemos la posibilidad también de solicitar, adicionalmente, uno a 850. En la parte ciclo, contamos con componentes de primera firmados por Callaba y Nissin. En el tren delantero se monta una horquilla invertida con barras de 41 mm de sección y 180 mm de recorrido, mientras que en el tren posterior se equipa un monovortiguador holoneumático con vialetas de progresividad variable. Para detenerla, en la rueda delantera se emplean dos discos Wave de 298 mm con sendas pinzas de doble pistón, mientras que en la trasera se utiliza un disco de 240 mm con su correspondiente pinza de un solo pistón. Estos frenos se completan con un modelador ABS de dos canales independientes, firmado por Bosch, que, pensando en su uso off-road, cuenta con un interruptor para desconectarlo junto a la piña de conmutadores izquierda. Para reforzar su comportamiento campero, sin sacrificar el uso mixto combinado por carretera, se emplean llantas de 19 y 17 pulgadas calzadas con neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR en el modelo DSX y Merseller Tourance en la versión DS. Las llantas son de aleación ligera de 10 palos en la DS y de radios, evidentemente, en la versión DSX. Estéticamente se han conseguido unas formas muy funcionales y atractivas, muy al estilo Adventure, con un depósito anatómico con capacidad para 18 litros de combustible que se prolonga hacia la parte delantera formando un frontal pico de pato sobre el que se apoya el faro de doble óptica full LED y un parabrisas regulable en altura. Contamos también con defensas laterales y una placa protectora que cubre la parte inferior del tubo de escape que se monta en una posición elevada, mucho más off-roader. También se monta un protector de cárter de aluminio. El peso en orden de marcha es de 219 kilos. Tampoco se escatima en el cuadro de instrumentos, basado en una pantalla color TFT de gran tamaño con sensor crepuscular, es decir, que invierte automáticamente el fondo blanco o negro según la iluminación exterior. La información que se incluye es más que completa para su categoría, destacando la indicador de consumos, voltímetro, presión de las ruedas con alarma de presión de deshinchado, niveles gráficos de temperatura del refrigerante y combustible, cuentavueltas gráfico, reloj horario y conexión Bluetooth con el teléfono móvil mostrando en la pantalla las llamadas entrantes. Para completar el equipamiento aventurero de las 650DS y DSX para viajes del área recorrido, opcionalmente se dispone de un juego de maletas originales de aluminio con sus correspondientes soportes. La maleta lateral izquierda salva la salida de escape y cuenta con una capacidad de 29 litros, mientras que la derecha aumenta hasta los 37 litros y el baúl posterior aporta otros 33 litros más. El juego de las tres maletas de aluminio con sus correspondientes soportes tiene un precio en tarifa de 1.200 euros, pero ahora se ofrece en promoción de lanzamiento por solo 700. La nueva 650DS está disponible a un precio en España de 6.995 euros con una promoción de lanzamiento de 300 euros, quedando entonces en 6.695. Si montas la variante DSX, el precio aumentará hasta los 7.295, también con una promoción de menos 300 euros. ambas versiones acogen la garantía de 3 años sin límite de kilometraje. Y una vez hechas las presentaciones, pues toca ponerlas a prueba, así que prepararemos un par de rutas y las pondremos a prueba a fondo. Las próximas semanas las iréis viendo.